El 16 yo estaba de vacaciones, terminé ayer, de modo que bueno, que hoy ya estaba a la orden de todos ustedes. Alejandro, ¿por qué decidiste dejar ese rol de la Intendencia del Secretario General? Bueno, porque... Bueno, entre el Secretario General y el Intendente siempre hay algunas diferencias, ¿no? Pero nunca son graves. Pero sí, últimamente habíamos tenido algunas diferencias grandes. Tuvimos una conversación en mi casa, previo, y luego tuvimos una conversación sobre fin de año, durante cinco horas en mi casa, de las seis de la tarde hasta las once de la noche, y ahí fue yo donde yo decidí que iba a renunciar del todo. Hasta ahí comenzamos la conversación yo diciéndole que el 5 me iba a reintegrar, pero después resolví que, perdón, resolví que no, que me iba a... Y fundamentalmente, las razones fundamentales es que yo veía que en la administración no se estaban cumpliendo con los postulados de la Agrupación Aparicio Sarabia, Lista 58. Es decir, Intendencia Puertas Abiertas nunca la tuvimos, atender a toda la gente nunca se atendió a nadie. Sabemos por el Secretario que hay audiencias que tienen siete u ocho meses en cumplir. Y por sobre todas las cosas, no veíamos que se atendía a la gente que realmente necesita por cumplir con determinadas cosas que no podíamos salir de ciertos cánones. Fundamentalmente, en base a una asesoría que tiene él de parte de la directora de Jurídica, que él le responde más que a nadie, él le responde a ella más que a nadie, y donde ella lo ha dicho propiamente, en público, de que el Intendente no firma nada sin que ella le diga. Eso ha llevado a que hoy tengamos 200, 300 expedientes atrasados. Porque una directora de Jurídica que viene una vez a la semana, cuando mucho, que quiere ver todos los expedientes, entonces tenemos expedientes atrasados jurídicas, tenemos expedientes atrasados en tránsito, en Hacienda, entonces en Secretaría General yo di la orden de que no nos podíamos atrasar nada, todo pasaba para la Secretaría del Intendente, y ahí se trancaba todo. Entonces, no estamos atendiendo a la gente como realmente la gente se tiene que atender. Y fundamentalmente, además, yo le decía que, bueno, teníamos diferencias, él decía que la Secretaría General no marchaba, y yo le decía que tenía funcionarios de más de 20 años allá adentro, en cambio él, no hace un año que estaba en la Intendencia, y la asesoría que tenía viene de Montevideo, donde todo es cuadrado, y hasta un punto en determinado momento este juzga. Pero fundamentalmente, el tema era, fundamental fue que hubo gente, hay gente de la 58, de la agrupación, que trabajaron varias elecciones, entre ellas para que él estuviera 10 años en el Parlamento, y cuando llega a la Intendencia se rodea de gente que no es de la 58. Trae asesores de Montevideo, que no saben nada de lo que es la vida común de nuestra ciudad, se rodeó de otros asesores que no son de la lista 58, que no se saben a qué lista pertenecen, y quienes habían realmente trabajado para él durante más de 15 años, se vieron posteriogados. Y, por lo tanto, eso molestó bastante a la agrupación, nosotros tratamos de irlos llevando, de decirles que esperen, pero lamentablemente llegamos a un punto que no daba para más. Y la frutilla de la torta fue, para la agrupación, fue el pago de los zafrales en Reyes. Si vos sos intendente de La Valleja, y tenés la plata para pagarle a los zafrales, que son los funcionarios más necesitados de toda la Intendencia, tenés para pagarle el 4 o el 5 de enero, y resulta que le pagás el 6 y el 7, el 90% del 7, bueno, desde ese momento vos dejaste de ser 58, porque con la gente más necesitada, la agrupación a periciosa la vialista 58 no juega. Sabe cuáles son las necesidades, y esas necesidades hay que cumplirlas. Entonces, le privamos a 400 personas, familia, me llovían los mensajes después, de que no pudieron dejarle un cubetito a sus niños en los zapatos el 5 de noche, porque no tenían la plata. Y la iban a tener el otro día, que se enteraron unos pocos, porque el Banco de República te carga a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana. Bueno, algunos se enteraron que el 6 de mañana tenían la plata, pero el 90% fue recién acordado del 7. Entonces, eso ya superó todo lo que nosotros esperábamos para alguien que pertenece a la agrupación. Pero lo que te quiero aclarar en esa conversación que tuvimos, hubo dos cosas muy importantes. La primera que él me dijo con mucho énfasis, algo que yo que empecé con Leis y después fui intendente, que me dijo muy enfáticamente que el intendente era él y el que mandaba era él. No sé por qué me lo dijo, porque yo realmente digo eso, más que lo sé. Y después me dijo dos cosas, que bueno, que una me sorprendió, la primera vez me sorprendió, la segunda vez no tanto, me lo dijo muy enfáticamente, y esto lo quiero repetir, muy enfáticamente, que él se iba a deslindar de la agrupación Aparicio Salavia, e iba a, comenzar con un grupo nuevo para él, con otro número de listas. La primera vez me tomó sorprendido, y bueno, no le dije nada. Pero ya, viendo cómo venía la cosa, la segunda vez que me lo dijo, me lo repitió dos veces, le dije, bueno, capaz que es lo mejor que podés hacer. De modo que, bueno, ya, después de que yo lo anuncié, comencé a recibir, mensajes de gente aquí de los barrios, de gente del interior, que está dispuesta a trabajar, de modo que, bueno, ahora vamos a esperar cuál es la resolución que él va a tomar, pero, por lo que él dijo, se va, se piensa deslindar de nuestra agrupación, para formar una agrupación propia con otro número. Y bueno, tendremos un grupo más, trabajando en el Partido Nacional para el departamento. Alejandro, y esto a nivel de charla, ¿qué generó en ti estas declaraciones que te hizo a nivel personal, alguien que fue guiado, digamos, por la lista 58, y también mucho por tu experiencia en la política, ¿no? por cierta guía que se dio. Y generó una gran decepción, una gran decepción. Hoy, por hoy, yo te diría que Mario García, como diputado, él trabajó muy bien, las dos, los dos períodos, fundamentalmente el primero, más que en el segundo. Pero yo, hoy, Mario García, intendente, no lo reconozco. No sé quién es. No lo conozco. No es el hombre que yo fui a buscar para que trabajara en la agrupación y que él mismo se hizo un lugar para ser después candidato a diputado y después candidato a intendente. Como candidato a intendente, no sé quién es Mario García. Hoy, te digo, no es el Mario García que yo fui a buscar para que fuera diputado, local de gato a diputado. Alejandro, y esa declaración enfática de yo soy el intendente, etcétera, ¿cómo lo tomaste en ese momento? ¿Ese sí fue el punto de quiebre para decidir alejarte de todo lo que se está haciendo, digamos, en la gestión? No, no. El punto de quiebre fue que yo ya veía que no estábamos gobernando como se tenía que gobernar. Y bueno, cuando él me dice eso, que él era el intendente, él era el que mandaba, por supuesto que yo lo sé, más que no sé, yo fui intendente. De modo que, no sé por qué realmente me lo dijo, pero bueno, sus razones tendrá, a ver por qué me lo dice. No sé si piensa que yo en algún momento podía maldar más que él. No, yo nunca mandé más que él. Siempre yo, cada cosa que hacía, se lo comunicaba a él. Cosa que no pasaba con algunos asesores que tiene. Hablaste de la dirección de jurídica. estando hacia adentro, ¿cómo viste que se está haciendo esa labor? ¿Y qué tanto acapara en otras áreas de la intendencia esa dirección? Bueno, comenzamos con que, ya te digo, tomó mucho vuelo la directora, tan es así que comenzó a dar órdenes en todas las otras oficinas y las otras divisiones. Cosa que me obligó a mí, en determinado momento, como secretario general, a hacer una declaración, una resolución que se le hubo repartido a todos los lados. Que ningún funcionario podía recibir una orden de otro director que no fuera del área competente. O sea, que si venía otro director a dar una orden que no fuera de su, no la podía recibir. Porque, en definitiva, aquello era un caos. No se sabía quién mandaba. Venía fulano, daba una orden de Francisco que mandaba. Había cosas que se decidían y yo, como secretario general, no las sabía. Entonces, también, me sentí relegado en la parte del trato con Adrián, que siempre es muy importante. Durante los diez, en el periodo que estuve con Adriana y con todo, con ella, no me acuerdo, puede ser que alguna reunión que tuvo Adriana con Adrián yo no estuviera. Pero siempre me decía, mirá que está tarde bien a Adrián, a tal hora, los recibíamos los dos, o incluso en más de una oportunidad me pidió que los recibiera yo porque ella tenía otras cosas que hacer. Bueno, con el intendente García tuvo veinte reuniones con Adrián. Jamás me dijo, me dijo, me llamó para tener con él una reunión con él. O sea, que había cosas que se decidían con Adrián, cosas muy importantes para el resto de los funcionarios y el secretario general no sabía nada. Entonces, yo tenía que andar adivinando, averiguando qué pasó con esto, a ver qué es lo que pasa con Adrián, con tal o cual medida, porque no las sabía, ni tampoco me las comunicaba. Entonces, como que estaba medio como pintado, así. y bueno, en definitiva, bueno, resolví salir e irme y comenzar a trabajar para una próxima agrupación de la París O'Salado. ¿Qué lo voy a hacer? Es más, ya lo estoy haciendo. ¿Cómo va ese camino ahora? ¿Cómo está esa creación? Bien, bien, en este momento estamos con contacto, ya te digo, con mensajes, a través de mensajes y probablemente a fines de marzo, a principios de abril, comencemos a recorrer el interior, ya tengo varios mensajes de gente del interior que están dispuestas a trabajar con nosotros y bueno, es un camino que es largo, que es difícil, pero no es la primera vez que lo recorro, ya lo conozco y que da mucho trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo, por la gente estoy dispuesto a hacerlo. ¿Quiere decir que ya propiamente se puede mencionar que Mario García no está formando parte, digamos, de la lista o de la agrupación? Bueno, mientras él no forme su agrupación, que ya te digo, me lo dijo dos veces que la iba a formar, todavía sigue perteneciendo a la agrupación, la agrupación no va a tomar medidas contra él, es él, en definitiva, quien ha resuelto tomar otro camino propio. ¿Qué te parece, y esto también fue noticia en los últimos días, si bien no es oficial, que ha saltado el nombre de Lidia Araujo como posible secretaria general? ¿Qué te parece, Lidia, en ese rol? ¿Crees que es posible, que es viable, que se concrete? Lidia es una maravillosa mujer que ha trabajado mucho por la agrupación, es fundadora de la agrupación, y yo creo que es de tremenda justicia de que sea ella la secretaria general, y tengo plenamente fe en el trabajo que tiene, si es que la van a nombrar, de que en el trabajo que ella tiene que realizar. Y es como la última pregunta, ¿cómo evaluás lo que va de gestión de Mario García? ¿Qué cosas crees que fueron reales para la población y qué cosas van quedando como al pendiente o ves lejos de desarrollarse ya que estuviste ahí adentro? Bueno, tuvo, digamos, un trabajo que en definitiva fue compartido muy importante durante la pandemia, ¿verdad? Sí, él resolvió cerrar las plazas, cosas que otras intendencias no nos hicieron, resolvió, pero en definitiva el gran trabajo que tuvimos de retener aquí el COVID y que no entrara tanto, saludemos a la policía, ¿verdad? La policía era quien tenía los contactos donde estaban las fiestas y ahí comunicaba a ACE y comunicaba a la intendencia y ahí se resolvía. Y ahí digamos que fue un trabajo efectivo. pero luego en cuanto a la administración en sí de la institución digamos que ha corrido más por el buen trabajo que desarrollan varios de los directores que por lo que se decide en el entorno de alrededor del intendente. aclarar que estuviste en la inauguración de la piscina del parque o de la reestructura y que tu hija digamos fue partícipe directa de eso desde la dirección de arquitectura ¿no? ¿por eso estuviste allí? Sí, estuve allí ella me lo pidió yo ese día vine tenía que venir a Minas porque me tenía que hacer una quimio que me hago cada 15 días y este me pidió que me quedara que la acompañara y luego que la acompañara al corte de la cinta y realmente fue una obra que quedó muy linda es una obra de por supuesto de la administración y que va a beneficiar sin lugar a dudas a mucha gente y lo que me sorprendió realmente luego ver la obra en sí cuando yo había visto eso mismo un año atrás este un año atrás era un caos lo que había así este y bueno y ahora hay una una organización que está muy bien y que va a beneficiar a mucha gente